¡Quieto! 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 ¡Oye! ¡Te vas a pasar! ¡Si vamos a trabajar aquí! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ahí Sancocho! No me pita ni uno, ¿vale? Esta vaina... Voy a bajar más aquí. ¿Qué más, colega? ¿Cómo estamos? ¿Colega de qué, hermano? Rapi, vengo para la estación aquí de Rapi, que la empresa me mandó para aquí. ¿De la empresa te mandó con ese burro para aquí? Cuando yo me registré en la aplicación, vea, ahí me salía moto, bicicleta y burro. Burro no, hermano. Sale moto, bicicleta o carro, amigo. ¿Dónde se te mete en la cabeza que tú vas a traer un burro para repartir Rapi? Rapi Turbo. O sea, el burro corre más que las motos. No llega uno a tiempo en 10 minutos vas a llegar tú a un burro. Pero coge la suave, ¿cuál es el problema si estamos en la lucha? Ahí en la ferretería se están a carreos en burro. O sea, ahora la verdad somos colegas, no te pongas en esa. Yo no soy colega tuyo, hermano. Ya tú y yo no soy. Ninguno somos colegas tuyo. Sancocho, ven para acá, Sancocho. Déjalo a la aplicación aquí, no me ha pitao ni uno, ¿vale? Aquí no va a abrir la aplicación, hermano, que no escucha. Pero venga acá, tú que eres dueño de la aplicación que no la puedo abrir, ¿qué? De la estación, sí, y aquí se trabaja con moto o bicicleta. ¿Y quién eres tú? Él es supervisor de la estación. Buscate una bicicleta, hermano, ¿cómo tú vas a repartir en un burro? Ey, para mí, por si eso es nuevo, esto es Rapi Turbo. Ahí salió Rapi Turbo o Burro Turbo. Estamos de las 7 de la mañana y no hemos hecho el primer pedido. Ven acá, porque ustedes no se van de aquí y me dejan aquí. Vaya, ¿y tú que eres dueño de todo esto? Mano, tú aquí no puedes hacer rapido en ese burro. ¿Cómo tú vas a entregar un pedido así? Mira la plevedad del burro, bebé. Se le salió la bujía. Una preguntita, ¿cuál es la bomba más cercana por aquí? ¿Vale? Para echarle 10 mil pesos de monte corriente. ¿Le vas a echarle qué? 10 mil pesos de monte corriente. ¿A dónde vienes tú? ¿A dónde vienes tú? Capillo, vengo del pueblo. El pueblo me mandaron para la ciudad a trabajar. Bien burro, porque no te dieron una moto. Voy a abrir la aplicación para ver si me pita algo. Aquí no vas a abrir la aplicación, hermano. Aquí no vas a sacar pedido con tu animal. Vete con tu animal para otro lado, porque aquí no vas a sacar pedido. Si tú querés el dueño. Yo no soy el dueño de nada, sino que te estoy diciendo que aquí no vienes a sacar pedido con ese animal. Papi, yo. Burro Turbo. Burro Turbo. Hey hermano, pero si nos toca a nosotros, nosotros estamos de temprano. Y ya se va a llevar el primer pedido. 15 minutos, viste. 15 minutos. No, Dani, uno en la moto es uno y es 15 minutos. Papi, esto es Rapi Turbo, en 5 minutos estoy allá. Una pregunta, hermano, ¿dónde tapizaste tu moto? Para tapizar lo mío aquí, vale. Tienes que comprarle un sillón, corroncho. A mí mi abuelo me dijo que lo mandara a tapizar. Esta especie tiene la tecnomecánica al día. Qué plebe da. Tengo como las bolas desbalanceadas, vale. Otra vez, hermano. Vamos de Sancocho, para aquí, otra vez, aquí. Otra vez. Esta es la única estación donde tú te vas a parquear con tu animal. Pero si nada más llevo una. Hermano, uno. Nosotros no llevamos. Vete con tu animal de aquí, hermano. Hazle para delante, eh. Sancocho, hazle para delante, Sancocho. Compa, aquí nos va a sacar otro pedido. ¿Cuál es el problema de ustedes contra mí? Compa, yo estoy trabajando. Con burro es imposible. Oye, ¿dónde le puedo cambiar los retrovisores? ¿Qué retrovisores? Si esas son las orejas, hermano. ¿Quién le toca? A mí. Papi, ¿para dónde vas? Papi, este ya para socorro. Papi, ese soy yo. Soy yo, voy para allá. Vamos, hermano. Te acabaste de llevar uno. Se te pierde el pedido, nosotros no respondemos. No vas a decir que los de Rapi. Este man que va. Te estás dando mala fama a todos los Rapi. ¿Dónde le puedo balancear la chácara? Vamos, Sancocho. Mira, ahora me voy a echar encima. Oye, pero quítese. Arranca, arranca, arranca. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera con tu burro. No regreses. Pa' delante. Quieto, Sancocho. Quieto, Sancocho. Quieto. Vete, vete, vete. Ya estoy cogiendo rayas. ¿Sabes qué, hermano? Haceme en puta. ¿Tú de dónde vienes? ¿Tú de dónde eres? Venga. Ven acá. ¿Dónde le puedo cambiar el aceite? Hermano, que el aceite le vas a cambiar a un animal. No entiendes que esto es un animal. Esto es una moto. Animal. Moto. ¿Qué aceite le vas a cambiar esa cosa? Hazme el favor, quítale el freno de mano ahí que está en el medio. Quitáselo tú. Vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, 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 vete. Arranca, hermano. Ahora sí, un burro con direccionales. Ahora vamos llamando burro rapi. Los rapi burro. Los rapi burro. Vamos, Sancocho, ven, Sancocho, ven. Vamos a llevarte allá el taller para que te balanceen las bolas. Tienes una bola arriba y una bola abajo. Ven, Sancocho, pero vamos a trabajar. Siempre nos echan por tu culpa. Vámonos que van para allá arriba, ¿qué? Ahora la carrerita, dos mil pesos. Aprovechamos que voy para allá mismo.